Las horas de la tarde del día viernes se realizó por las principales calles del municipio el segundo reinado de la lactancia materna, evento que inició con un desfile por las principales calles y culminó con la concentración en el Coliseo Libre. Porque de verdad que la gente está muy sensibilizada en este tema de la lactancia materna como un factor protector para prevenir el maltrato infantil, para prevenir las enfermedades respiratorias en los niños, para prevenir las diarreas, la desnutrición, la obesidad. Nos damos cuenta que en el municipio hay una gran acogida y la gente sabe lo importante que es la lactancia materna. Por eso para la comunidad nosotros también con todo el cariño, con todo el amor estamos y hemos organizado este evento aquí en el municipio de Circasia. La temática del reinado hace parte del plan de intervenciones colectivas, el cual está siendo dirigido por el Hospital San Vicente de Paul en el municipio de Circasia. La circulación y la gestión que se hace a nivel de la estrategia con el municipio para estos eventos. En este momento nosotros como modalidad realizamos la gestión directamente con el hospital porque el hospital, todos los usuarios, las personas que ustedes ven aquí, son usuarios de la modalidad familiar, las gestantes y lactantes y promoviendo a partir de a nivel mundial la lactancia materna, promoverla por medio del hospital. Las directivas del Hospital San Vicente de Paul agradecieron a todas las madres vinculadas con estos procesos que adelanta la entidad en busca de mejorar las condiciones de vida de todos los circasianos.